Quien apareció en las campañas de Guanajuato fue el diputado federal panista Luis Alberto Villarreal, ex coordinador de la fracción en el Congreso de la Unión. Lo hizo, entre otras cosas, para criticar duramente al Partido Verde. Llamó ridículos los señalamientos del Verde de que hay una persecución electoral en su contra en Guanajuato, esto por los hechos donde se cateó y decomisó el material en una bodega aquí en León. Esto dijo Luis Alberto Villarreal este fin de semana. Pues ahora resulta que el gobernador o el gobierno del Estado está haciendo una elección que me parecen ridículos, me parecen risa roca, pero me parece indignante. Indignante que el Partido Verde esté entregando todo lo que entrega. Indignante cuando dicen que el PAN y el resto de los partidos les tenemos miedo a competir. No les tenemos miedo. Los que no saben competir son ellos, por eso tienen que ir de rémora del PRI. Por eso tienen que ir de damas de compañía del PRI, abajo de las enaguas del PRI, porque ni tan siquiera les alcanza para ir solos.